Ya que podemos ver en ellos como ese encierro que de una u otra manera estamos viviendo en este momento, pero que igualmente a pesar de eso todos hemos estado encontrando como la salida para seguir produciendo o seguir haciendo lo que nos gusta. Como para darles un poco también de contexto, este fue el primer autorretrato que me hice. Y fue el que me animó a seguir experimentando de esta manera en la fotografía, cuando realmente no siempre, y más en estos momentos de cuarentena, que no tenemos la posibilidad de fotografiar a alguien más o fotografiar algún lugar, algún espacio exterior, entra cabida como esta parte de la experimentación y de trabajar con todo lo que tenemos a mano. Lo que tienen en común casi que el 90% de mis autorretratos es que todos han sido realizados en interior. Y siempre tengo como este concepto de la dualidad, del autorreconocimiento. Incluso con algunos también se trata de generar alguna búsqueda o de revivir memorias. Digamos, este autorretrato al lado izquierdo fue inspirado en el álbum de fotografías de familia. Estos dos siguientes, del contraluz en la ventana, fueron realizados hace dos semanas. Fueron también como mostrar el sentimiento que de una u otra manera nos deja como a veces este distanciamiento social, como el no poder volver a abrazar, no poder volver a sentir todo lo que está afuera y de una u otra manera lo que nos estamos perdiendo, a pesar de que en pocas palabras realmente afuera no está sucediendo nada. Este de la izquierda es un opuesto que quise realizar con respecto a las primeras fotos de las plumas, en el que quise mostrar la mezcla de todos los colores. Hablando en términos de luz, el color blanco sería la combinación de todos los colores. Y me dije a mí mismo, ¿por qué no? Cómo salir un poco de ese fondo negro que de una u otra manera también puede que a veces se vuelva como cierto confort. Y por qué no hacer algo completamente opuesto, pero que trabaje el mismo lenguaje. En las fotos de la derecha también fue algo más experimental. En lo que quise probar con el movimiento, el hecho de que algunas de las fotos se vean así movidas fue completamente intencional. En esta primera, pues quise utilizar una lámpara para ver cómo se veía el flujo de la luz alrededor mío. También el utilizar ropa ancha, cómo se vería si yo decidiera doblar las piernas y decidiera agacharme un poco. Y estas fotos, con respecto a los marcos, son un elemento un poco frecuente en algunas de mis fotografías. Alguien hace un par de semanas me dijo que no le gustaba tener nada colgado en sus paredes. Le gustaba que sus paredes fueran completamente blancas, porque así podía mirarlas todo el tiempo e imaginar todo lo que podría caber en ellas. Realmente estos marcos son marcos que tengo colgados en mi casa y son marcos que están vacíos. Siento que esa idea de no tener nada colgado en las paredes para estimular las ideas, el fluido de las ideas, siento que funciona de muy buena manera también con marcos vacíos, porque al momento de que tenemos todas esas ideas y al estar mirando en este espacio blanco podemos empezar a condensar estas ideas y podemos empezar a darles forma e imaginarlas. Así que, ¿por qué no crear de una u otra manera como este túnel de marcos en el que finalmente estoy yo mirando a la cámara, que es el instrumento por el cual decido expresarme y decido mostrar mis ideas? Y estos dos autorretratos del lado derecho también fueron realizados hace aproximadamente dos o tres semanas. El colgar las telas se pensó para darles cierto dinamismo, cierto movimiento, pero realmente la distancia que había entre ellas lo que hacía era de una u otra manera encerrarme, que nuevamente es como algo que, como un sentimiento bastante frecuente en la cuarentena, pero que de una u otra manera nos está permitiendo crear, nos está permitiendo explorar espacios. Así que, todo esto ha sido realizado literalmente como con lo que tengo a mano, cosas que encuentro aquí en la casa. Esa tela fue una tela que encontré y empecé a rasgar para empezar a crear todo esto, que de una u otra manera funcionan como un desahogo. Y el autorretrato, de una u otra manera, se convierte en una manera de explorarse a uno mismo y explorar cómo, de una u otra manera, estas situaciones nos están afectando y qué es lo que estamos haciendo para afrontarlas. No sé si por el momento alguien tenga preguntas, o Karim, si me puedes ayudar a ver si hay preguntas, o si tú quieres agregar algo. No, nadie está diciendo, nadie está preguntando nada por ahora. Si alguien tiene alguna pregunta, escríbanla en el chat, o... Sí, 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 escríbanla en el chat y lo vamos respondiendo. Listo. Entonces, si quieren, sigamos. Mi trabajo de autorretrato empezó... ...hace muchos, muchos años, cuando estaba estudiando en la universidad. Siempre que teníamos tareas, tenía que pedirle el favor a alguien que fuera mi modelo. Y claro, todo el mundo siempre tenía que hacer las mismas tareas, o le daba pereza ir hasta mi casa, o a mí me daba pereza ir hasta la casa de ellos. Entonces, al final, siempre quedaban mal, o la cosa no se concretaba. Y al final, lo que empecé a hacer fue hacer autorretratos. Ese fue mi comienzo con el autorretrato. No fue nada ni conceptual, ni... No fue una búsqueda espiritual, ni física, nada. Para mí fue una cosa de comodidad. Sin embargo, cuando uno empieza a mirarse a uno mismo constantemente, la visión propia empieza a cambiar un poco, ¿verdad? Y el proceso es extraño. La mayoría de la gente, cuando uno muestra o explica que uno hace autorretratos, piensan que uno tiene un narcisismo o una egolatería, que al final termina siendo un poquito lo contrario. No hay una... O sea, no hay un embelezamiento con uno mismo. Cuando uno se mira al espejo, no... Para mí no es muy común decir como, ¡Uf! ¡Dios mío, qué churrera de mano! No, no. Para mí es más una cosa de ver defectos. Y hacer autorretrato es enfrentarse a esos defectos y a esas cosas. Eventualmente uno empieza a tratar de ser más objetivo y a verlo todo, ¿no? A tratar de ver todo lo que hay ahí, lo bueno, lo malo, las dudas, lo que está en la mitad, ¿no? Bueno, y arranco con este par de autorretratos, que son de mis favoritos, son de mis fotos más importantes. Fueron hechas el mismo día. Mis fotos no tienen manipulación digital. Todo está pintado y construido como lo de Andrés. Y estas dos fotos hablan un poco sobre lo que pasa con la palabra. Estas dos fotos, la blanca y la negra, lo que hablan es un poquito sobre el poder de la palabra, sobre... A ver, a mí me toca, obviamente yo, al ser un poquitico más viejo que Andrés, tengo mi ñoñera un poquito más asentada. Entonces, yo ya tengo todo mi discurso alrededor de esto. Estas dos fotos hablan sobre la palabra y el poder de creación o destrucción de la palabra. Sobre cómo, por ejemplo, la Biblia dice que en un principio solamente estaba el verbo. Y es ese poder que tiene la palabra para destruir y para construirlo. Y bueno, todo el proceso de autorretrato es muy largo, es una búsqueda, lo que les decía al principio era un poquito gratuito, ya después empezó a hacer una búsqueda conceptual sobre quién soy yo, sobre siendo el nieto de un emigrante, siendo el hijo de dos personas que no son de esta ciudad, que vinieron a esta ciudad, qué significa eso para mí como persona. cuando me di cuenta que mi nombre era extraño entre la gente de mi curso y cuando uno empieza a volverse un poquito uno, de verdad. Mis referentes entonces siempre están cogidos un poquito lo que decía Andrés a lo que he vivido y en mi caso a lo que he vivido, lo que he leído, lo que he oído, lo que he visto. Yo consumo mucha información. Esta foto tiene que ver con el libro de George Orwell, 1984, que en este momento es altísimamente relevante. Este es un tríptico sobre Charlie Parker, saxofonista de jazz. A Charlie Parker le decían bird, pájaro. Entonces por eso estas imágenes, todas tienen que ver con aves. Y su canción más famosa se llama Ornithology, 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 que es el estudio de las aves. Esta foto fue la última que hice antes de entrar a cuarentena. Mi compañero de taller, que es con quien colabora ahorita muchísimo, que se llama Lorenzo Badalaki, que es un artista fantástico, es un retocador maravilloso, además construye pelucas, es un ser de cuento. Hicimos esta foto a partir de una santa católica que se llama Santa Dimfna, que es la matrona de los enfermos mentales. Esta foto le falta una parte, esto va a ser un retablo, como los retablos católicos, en los que se tienen oraciones abajo, pidiéndole a los santos por algo. Y en este caso, pues mi imagen de Santa Dimfna es para pedirle por la salud mental durante el encierro. Aunque no es de mis referentes, ¿cómo lo diría? ¿Directo? Tal vez mis fotos tienen una cosa muy demagrita. Lo más importante de esta foto es la mano de mi mamá, sosteniendo la manzana. Para mí, lo más importante de este autorretrato, dentro de todo lo onírico, dentro de todo lo surrealista, dentro de todo el referente a la historia del arte, realmente era que quería que mi mamá estuviera en esta foto, pero que siguiera siendo un autorretrato. Entonces, la mano que está ahí es la de mi señora madre. Esta foto fue hecha al mismo tiempo que los pajaritos, pero con un par de ideas diferentes. Y finalmente, esto es una foto de la impresión final. O sea, la foto está impresa y está intervenido el papel encima. Esto es una prueba de artista. Esta foto, esta foto tiene una cantidad de referentes. Es una, creo que fue la, no, mentiras, fue, esta foto la hicimos con un gran amigo que ya no está con nosotros, que se murió hace unos años, se llama Alexander Ospina, Alex Ospina, y quería hacer yo en ese momento un tipo de Blancanieves. Y esa fue una, fue una, fue una toma completamente improvisada, ¿no? De esto no había bocetos, no había nada. Simplemente fue como, pues ya que estás aquí, ¿por qué no me dragueas? ¿Por qué no? Maquillémonos, pongámonos todo, construyamos y usemos los objetos que teníamos a mano. Yo siempre tuve estos, estos muñequitos de pajaritos, y esta es una mano. Uy, esa mano ya no me acuerdo de dónde salió. Y bueno, esto se llama la mano de Dios. Yo no soy muy fan del fútbol, pero para la gente que sí lo es, entiende que la mano de Dios es un referente a Maradona. Pero para mí tiene que ver con otras cosas. Vuelve a ser con el cuento de la creación y la destrucción por medio de la palabra. Tiene que ver con el abuso verbal. Tiene que ver con muchas, muchas cosas. Esta foto, esto es un poema de una exnovia, que se escribió completamente en estas tiritas de las etiquetadoras. Y esto fue como, esto fue un poquito seguir investigando y seguir experimentando un poco, cambiando fondos. Hay una serie que ahorita adelante voy a mostrarles, que todos los fondos son negros. Esto era un poquito como, bueno, quiero alejarme de eso y trabajar con fondos impresos, todos bordados o de color. Pero esta es una imagen que para mí fue muy importante, muy, muy importante. No solo por el poema, realmente el poema, aunque es muy bello, ese no era el tema central. Fue la primer colaboración profunda con alguien que me ayudó durante más de 10 años, con quien estoy eternamente agradecido de cómo me ayudó a crecer como hombre, como persona, como artista. Fue, es una foto muy importante en ese sentido. El libro Unclast, bueno, yo tengo una obsesión con quemar cosas, me encanta quemar, como diría Bradbury en Fahrenheit, amo quemar, me encantan las cosas como se queman y al ser un lector como lo soy, la idea de un libro quemándose es una cosa dolorosa. Esta serie es sobre mi mamá. Cuando éramos pequeños, mi papá viajaba mucho y mi mamá nos cuidaba, mi hermano y a mí, cosa que yo agradezco profundamente. y cuando mi abuela materna murió, dejó, dentro de todas las cosas que quedan cuando uno se muere, dejó muchas joyas de fantasía, de verdad, y la segunda foto izquierda-derecha, la lectora, fue una foto que se hizo pensando en usar estas telas que las había dejado un amigo y usar las joyas de mi abuela. Yo estaba recién casado, entonces tengo mi anillo de matrimonio y el libro que estoy leyendo es muy importante, es un libro que se llama Tree of Codes de Jonathan Seyfran Foyer, es un libro que está todo troquelado, él cogió un libro que ya existía antes y recortó las palabras que no le servían. Entonces, al recortar cada página, las palabras que quedan crean otra historia. Y casi diez años después se hicieron las otras cuatro imágenes. La primera, entonces, todas ellas hablan de cosas que hacía mi mamá cuando nosotros éramos pequeños. La primera, entonces, habla de nuestras mascotas. Yo en ese momento vivía con gatos, pero cuando éramos pequeños teníamos perros. La segunda habla de leer, mi mamá, yo leo porque mi mamá lee, básicamente mi mamá y mi papá siempre leyeron mucho, pero mi mamá sobre todo es una persona que consume libros de una manera alucinante. La del medio es una mujer picando una cebolla, mi mamá cocinaba para nosotros. Mi papá cocina siempre, casi siempre en la casa, pero cuando éramos pequeños mi mamá nos cocinaba mucho. La cuarta, Elga, la única que tiene nombre, es esta mujer barbada tejiéndose el vestido que tiene puesto. Mi mamá cose, mi mamá ha hecho punto noruego, punto de cruz, se me ha olvidado el nombre, bolillo, ella hace una cantidad de cosas tejiendo, cosa que a mí me ha parecido siempre maravilloso. En esta foto es fantástico, el proceso de esta foto, de la cuarta foto, fue maravilloso porque tuve que aprender a tejer para poder tejer ese vestido que tengo puesto. Pero como eso es lana virgen, no tenía, no tenía, ¿cómo se llama? Agujas lo suficientemente grandes para poderlo tejer, entonces tocó tejerlo con los brazos. Fue una cosa increíble. Fue muy, 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 muy gratificante de hacer. Y la última, que no solo habla de mi mamá, sino habla ya de una situación personal, fue el embarazo. Todo esto, a excepción de la segunda foto, fueron hechas en un solo día. De manera que yo iba quitándome la barba, o sea, hacíamos foto, desmaquillábamos, maquillábamos otra vez, otra foto, desmaquillábamos, quitábamos barba, maquillábamos otra vez, y así. Fue un proceso muy largo, pero precioso. Estos son el Karin y Abel, también, el proceso para mí de afeitarme durante la toma de fotos y tomar la otra, siempre me ha encantado como esa diferencia. Durante mis últimos años de universidad, exploré mucho la iconografía religiosa, es de mis temas favoritos, y en este caso, este es un Abel, y este es Karin. Iconográficamente, entonces, ¿de dónde me agarro? Me agarro del golpe en la cabeza, en el caso de Abel solamente, y en Karin, uso los rábanos para explicar que era agricultor, pero además, la mancha de la frente es muy, es un referente puntual al libro Karin de Saramago. Él habla de esta marca como una mancha que le va creciendo en la frente, mientras que hay otros, otros textos que hablan que Karin tiene un pentagrama en la frente, o, ¿no? Son diferentes las versiones de cómo es la mancha que ellos le ponen en la frente a Karin cuando lo destierra. Esta foto, pues vuelvo y hablo sobre mi gusto por los libros, y además es un homenaje a uno de mis mejores amigos, José Antonio de Ori, que hace una de las cosas más maravillosas del mundo, y es que él sale a caminar en parques y en lugares mientras que lee, y camina muy rápido y no se choca con nadie, es una cosa alucinante. Entonces, esta es una foto sobre José Antonio. El tarot, entonces, estas fotos fueron hechas también en un solo día, todavía falta la otra mitad del tarot, y es todo hecho con objetos que tenía yo en mi taller, que por una razón u otra, no me pregunten de dónde salen las cosas porque cada foto tiene una historia realmente extensa, pero todo eso estaba en el taller, creo que solo hubo una cosa que me puse a buscar puntualmente para esta foto que fueron las orejitas de Miki que las mías no las encontraba. Esta es la serie de cabezas que les hablaba ahorita antes, esto es una serie que lleva más de 12 años haciéndose, y es una exploración al igual que todas mis fotos sobre el inconsciente colectivo del que habla Carl Gustav Jung en sus textos de psiquiatría. Y estas fotos son una exploración profunda de eso, de cómo todo esto que hay acá, desde las nubes con tormentas, con huracanes, con las cometas, con los cohetes, con el aguacate naciendo, las casas, los edificios, el castillo, el colegio en llamas, los planetas, como todo esto realmente no estoy hablando solamente de mí, sino es algo que nos pasa a todos. Como diría Walt Whitman, canto a mí mismo y lo que digo ahora de mí lo digo también de ti. Esta es una serie muy larga que el año pasado tomé la decisión de parar voy más o menos en la mitad pero decidí tomar unas vacaciones de ella. Espero el próximo año volver a retomarla con algunas ideas que han aparecido. Y estas son las fotos que hice hoy para esta presentación porque había, no había disparado fotos desde hace 44 días que estoy encerrado. Entonces me puse a pensar como bueno, si tengo que hablar no tengo luces entonces fui al taller traje unas luces de patio monté luz continua que eso es lo que nunca lo que nunca hago yo ya no trabajo así y además en mi casa con gatos y fue como bueno ¿qué me ha pasado a mí en la cuarentena? Entonces lo primero es pensar como en estas angustias que tenemos todos y en estos en estos leitmotivs en estas cosas recurrentes que nos pasan a todos como estamos usando esa ropa que nunca usábamos con tal de no tener que lavar más ropa no, yo no me hoy me puse unos zapatos que no fueran tenis o pantuflas por primera vez desde que arrancó la cuarentena pero entonces uno está usando pantalonetas una ropa que uno nunca usaría y si ustedes le preguntan a cualquier persona que han hecho en esa cuarentena hemos lavado platos la segunda foto entonces es eso que nos da comodidad y nos da confort y nos da seguridad entonces pelo cogido arriba pijama todo el día ¿no? la cantidad de gente que ha decidido bañarse el día de por medio papel higiénico obviamente nuestras muñecas el pobre gato que claramente no tenía muchas ganas de salir una cerveza la mascarilla ¿no? entonces es como esto que nos da confort en este momento y la tercera parte del tríptico es la paranoia salir a la calle por eso entonces el chaleco salva vidas que profundamente le agradezco a Denise y a Catalina por por esto los guantes de nitrilo la la máscara el tapabocas y pues como todos sabemos empiezan a aparecer todos los todas las conspiración todas las teorías de conspiración de de bueno este virus fue es natural no es natural lo hicieron en un en un laboratorio los chinos nos quieren dominar esto tiene que ver con el 5G nos están leyendo la mente son los reptilianos son los illuminati y esto pues nos podemos desbocar fácilmente en 30 segundos si empezamos a hablar de teorías de conspiración y bueno hice ese tríptico para esto eso era todo lo que traía hoy para mostrar ¿qué preguntas tienen? aquí al inicio cuando estabas empezando vi que enviaron dos preguntas pues mientras si alguien quiere enviar más preguntas vamos a revisar estas dos primeras la primera dice que de dónde sale la inspiración y cómo hacemos para crear este tipo de fotografías responde usted por favor ok la inspiración yo respondo en mi caso la inspiración viene directamente con lo nombre de cosas que he vivido y que siento que de una u otra manera como necesitan como cierto tratamiento con respecto a ser mostradas en fotos o ya sea con un solo elemento en una imagen entonces siempre es como con respecto a todo lo que yo he vivido también cosas que he compartido con amigos con familia y y que siempre trato de demostrarlas y que uso para hacer este tipo de fotografías en este no estoy seguro si se refieren a que usamos en términos técnicos o que utilizamos como en lo que aparece dentro de la foto en lo que aparece dentro de la foto como que siempre encuentro cosas muy curiosas en mi casa todo lo que se ha mostrado en las fotos son cosas que tengo aquí en mi casa los espejos los marcos las plumas todo lo he tenido acá y aquí preguntan obturador remoto y trípode si yo utilizo el trípode lo pueden ver acá atrás y un obturador remoto para para tomar cada una de las fotos bueno en mi caso de donde sale la inspiración de todo desde los gatos que están acá acostados al lado desde las historias que contaba mi papá desde los libros de todo 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 lo que veo hay mucha inspiración en libros y en y en música realmente qué uso para hacer mis autorretratos obturador y trípode a veces uso chinomático a veces uso esclavo que dispara cuando yo digo todo lo que se pueda usar que bueno no se ven no se ven las fotos o no se ven ya se pueden ver la exposición es de fotos esa ya la respondieron ¿has inspirado alguna de tus fotos en literatura colombiana? yo diría que sí pero ya en este momento es que uy hay tantas fotos que no tengo ni idea de qué de qué está o sea cuando las logro ver puedo explicar de dónde sale cada una cada una pero uy es que son muy ya son muchas ya llevo más de la mitad de mi vida haciendo fotos Andrés en su caso no siento que estén un ciento por ciento atados a la literatura siento que es más como en términos visuales como en películas pero hasta ahora en literatura no no en literatura colombiana así ¿cómo va ese reconocimiento del ser? una de las fotos que mostré que aparezco con máscaras volando alrededor y que tengo que estoy sosteniendo un marco el título de esa imagen es reconocer realmente en el momento en el que la hice fue como esos momentos que uno llega en la vida en el que uno no sabe lo que está haciendo ni para dónde va ya ahorita hablando en tiempo presente ya es algo mucho más claro sigo haciendo uso de esos elementos como el marco que inicialmente lo utilicé como encerrar esas cosas que no puedo reconocer que en ese tiempo era a mí mismo pero en este momento ya lo hago para condensar mi camino y como la ruta que estoy tomando y hacia dónde voy realmente es una pregunta un poco complicada pero yo creo que vamos por un buen camino Andrés ¿cuántos años tiene? 24 ya casi 25 un niño yo a los bis 42 que sigo siendo un niño lo único que puedo decir es que uno ya tiene otras unas cosas mucho más seguras la más importante es que uno no tiene ni idea de qué es lo que está haciendo uno no tiene ni idea de para dónde va mis últimos cuatro años han sido de entender que no tengo ni idea de nada que no tengo control de nada entonces es un poquito como entender cómo manejar este este flujo de cosas ¿cómo va ese reconocimiento del ser? pues ¿qué te digo? llevo 44 días encerrado en un apartamento pequeño con cuatro gatos todavía estoy acá entonces asumo que va bien hablo con la gente hago todo lo que hago no me he chiflado no he saltado por la ventana no entonces al parecer va bien yo creo que esta situación nos ha enfrentado a un lado de nuestro ser que que no teníamos muy claro y es cómo hacer para estar solos por ejemplo o estar con nuestra familia 24 horas al día que no es fácil tampoco ¿en qué fotografía te ha tocado invertir dinero? en todas ¿y cuánto fue? no ni idea por ejemplo en una de las cabezas hay un un cohete de Tintín este cohete este cohete se buscó durante muchos años y se encontró finalmente en un pueblito chiquito en Francia una ciudad pero pues realmente eso es un pueblo chiquito que se llama Ex y y nada fue muy fue muy caro este 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 cohetico pero hice la foto que quería hacer desde mucho tiempo antes la foto hay unas fotos con muchas cabezas entonces tocó construir las cabezas todas las fotos tienen mucha plata involucrada realmente pero más que plata que es interesante porque la mayoría de la gente pregunta por la plata pero es el tiempo hay fotos que yo me he demorado 15 años en hacer y fotos que salen a los 10 minutos no fotos improvisadas que es como salió maravilloso nos vimos y otras han sido de verdad 15 años para hacer en su caso Andrés en mi caso por ahora no mucho como dije muchas de las cosas las tengo acá siento que más que todo en una de las fotos que mostré había muchos muebles envueltos en tela la hice en la casa de mi abuela ahí fue más que todo como el mover todos los muebles porque la mayoría eran desde aquí desde mi casa entonces fue como pagar el camión para mover los muebles para llevarlos y devolverlos y con las cabezas en el agua haber mandado a hacer el acuario en el que las personas metían la cabeza pero concuerdo con lo que dice Karim más que la plata en esto es como el tiempo que se invierte realmente diría que en el caso de las fotos de las plumas que si lo ponemos en ese término como económico serían como las más baratas pero en cuanto al tiempo llevaron demasiado tiempo más que la toma de la foto fue realizar como ese maquillaje ya que todas las fotos fueron hechas en un mismo día la mayoría de ellas y tomaba alrededor de 40 minutos cortar las plumas escogerlas aunque no parezca había que peinarlas y pegarlas y para cambiar al siguiente color había que limpiar los accesos de pegante volver a pintar de negro y volver a y seguir con el siguiente color entonces siento que más que el dinero en en la realización de este tipo de fotos es el tiempo que uno le imprime y cuánto uno está dedicado y cuánto uno está dispuesto a a llegar a ese resultado que uno quiere el mantener a este gato eso cuesta este gato es costoso todo lo que se traga bueno el maquillaje es real yo creo que en los dos casos lo que podemos decir es sí no todo es maquillaje para maquillaje escénico puesto o con pinceles o con esponjas o con aerógrafos pero sí todo está hecho ahí en edición yo creo que no estoy seguro por lo que he visto yo me atrevería a decir que Andrés hace un poquito lo mismo que yo que es intensificar brillos y contrastes intensidades y no más pero es como que pinta alguien de negro de blanco en la en posproducción o sí no todo lo todo el maquillaje se realizó antes de la toma lo único es digamos si queda algún hueco o digamos a veces en los párpados que no siempre se queda la pintura es como lo único que uno llega a retocar pero el maquillaje es 100% real ¿qué más dicen acá? Valentina Daniels dice mucho gusto una de las esclavas efectivamente Marcela dice me gustó mucho esas del maquillaje blanco con colores asumo que son las suyas o las suyas no sé si las mías pero en todo caso si era para mí gracias si es para Andrés le toca así para mí gracias en serio cabrera pregunta ¿es más difícil transmitir el componente semático a través del autorretrato? no tengo ni idea pues para empezar a pensar cuál es el componente semántico realmente yo nunca pienso en eso yo simplemente esta mañana yo estaba dando una clase para para el curso de niñas de una amiga mía y alguien me preguntó que cuál era la intención con estas fotos y le dije pues hay como tres instancias la primera es el hacer ¿no? el a mí me gusta hacer cosas a mí me gusta dibujar a mí me gusta estoy cogiendo el gusto a cocinar me gusta hacer fotos me gusta leer ¿no? me gusta hacer el segundo vendría siendo un poco de catarsis un poquito esto que tengo dentro sacarlo y como la mayor parte de mi formación desde que tenía 17 años es tomar fotos yo hago fotos porque mi papá tomaba fotos me maravillaba los retratos que hacía mi papá entonces yo vuelvo digo yo leo porque mi mamá lee yo tomo fotos porque mi papá toma fotos yo soy el resultado de esa ecuación entonces yo empecé a tomar fotos y entendí que era también una manera de sacar cosas entonces la catarsis es una parte importantísima y ya cuando uno tiene la foto pues la intención es como vendamos esta vaina ¿no? pero a ver cómo explico esto no es que yo no quiera transmitir algo sino que es un poquito como si lo veo como un monólogo asistido ¿no? yo digo unas cosas para mí pero lo que ve la gente desde el otro lado yo no tengo injerencia en eso yo realmente la gente va a leer lo que pueda leer a partir de su bagaje y a partir de sus de sus vivencias en su caso ¿qué opina Andrés? eso último estoy completamente de acuerdo creo que en mi caso viene siendo muy parecido como que los textos que uno presenta o los títulos que uno presenta o que incluso a veces puede ser una sola palabra para presentar las fotos es como lo que uno quiere imprimir de una u otra manera no pero pues también en la jurisdicción de la otra persona ante el espectador de quien está viendo el trabajo de ver qué más le transmite pero pues uno no puede encargarse de que los demás entiendan en un ciento por ciento todo lo que uno le pasó por la cabeza en la realización de las imágenes además que como que todo este imaginario y todo todo esto que nos conlleva hacer las imágenes realmente como lo nombró Karim es una catarsis que no que en mi caso no acaba que en mi caso esa catarsis está desde el momento que estoy haciendo el maquillaje o desde el momento en el que estoy montando todo lo que va a salir en la foto cuando estoy ahí al frente de la cámara que de una u otra manera incluso si es uno mismo o no está solo en el espacio haciendo eso no deja de ser intimidante uno ponerse al frente de una cámara y al momento de uno estar haciendo la edición de las fotos uno sigue pensando en todo lo que a uno lo llevó a estar haciendo lo que uno está viendo ahí y que las demás personas lo van a seguir viendo y que van a seguir teniendo el acceso a esas imágenes después de que uno las publica entonces siento que está más que todo como en esa en general esa catarsis yo considero que yo trato de que todo lo que consumo ya sea en material audiovisual literario incluso en la música sea algo que me genere catarsis todo el tiempo porque eso estimula las ideas y de una u otra manera lleva a que hagamos pues bueno un poco de lo que hacemos que es lo que lo que pudieron ver antes de esta ronda de preguntas Juan Mola no pregunta dice las cosas entre usted y las mías yo creo que yo creo que Andrés me está me está planteando y no realmente Andrés y yo nos conocemos hace poco hace cuatro meses nos conocemos en clase y y ya yo fui muy feliz al ver el trabajo de Andrés porque pues obviamente veo veo cosas similares a lo mío pero más que ver cosas parecidas a lo mío lo que veo es algo que me gusta ¿no? algo que me que me dice cosas entonces es es para mí ha sido muy bonito encontrar el trabajo de Andrés me gusta mucho la serie por ejemplo de la de Facetas ¿es que se llama? sí Facetas amo esa serie me parece una cosa de locos y y lo último me está gustando mucho también te toca pues yo sí yo siento que es más como una coincidencia porque realmente como que nos conocimos fue literal hace cuatro meses que no pues realmente no es mucho tiempo y es que tengo es como un recuerdo de una clase que llegué y presenté una foto que era un otro retrato y Karim me dijo como siento que esa foto es mía pero pero pues o sea fue muy extraño porque digamos que como que yo solo siempre a Karim llegaba como con los resultados finales pero como que no mostraba como esos procesos detrás de escena ni ni como llegué a la idea sino simplemente lo mostraba y también ver como fotos que tengo desde mucho antes de que lo conociera y que de una u otra manera también como que me dijeron una vez que había una similitud pues no sé pero a mí me pareció algo como chévere porque es como encontrar como digamos como ciertos como ciertas perspectivas similares a las de una eso me parece bonito me parece interesante y pues también todo el trabajo en general de Karim me ha parecido muy muy chévere desde la primera vez que lo vi y sí no sé es una es una coincidencia pero es una coincidencia muy chévere la siguiente pregunta dice los autorretrasos son resultados terapéuticos para sanar algunas situaciones personales uff total sí mucho bastante en detalle sí se han ayudado mucho sí no yo tampoco voy a entrar en detalles pero sí ayudan demasiado total de hecho creo que no con los títulos o algo así pero sí son cosas que ayudan demasiado me salte una pregunta ¿qué tanto se debe ser actor entre comillas para hacer autorretratos? yo realmente creo en esa teoría de los japoneses que dice que uno tiene cinco caras ¿no? las sociales y la propia yo no soy igual cuando estoy completamente solo cuando estoy en clase cuando estoy con mis papás ¿no? cada situación requiere que uno actúe entre comillas entonces claro cada foto requiere que uno actúe algo ¿no? pero pues actor uno entiende el mensaje más o menos y no siempre funciona además ¿no? uno de pronto hace la cara que pensó que funcionaba y no funcionaba para nada yo opino que no se necesita pero yo siento que de una u otra manera uno termina como aprendiendo como a escenificar rostros a escenificar poses pero nuevamente todo es un proceso y también el hecho de ser autorretratos implican como lo decíamos antes una catarsis y también implican esto que también uno lo usa para como lo dijeron en la pregunta anterior sanar situaciones entonces uno quiere retratar como sentimientos que inicialmente a uno realmente no le salen o que uno siente que los está haciendo pero cuando uno mira la foto uno dice ¿qué es esto? esto no es lo que quiero mostrar esto no es lo que quiero que la gente sienta ni así es como yo como yo siento que se debe a ver lo que lo que estoy sintiendo lo que esto me hace sentir entonces siento que es un proceso en el que uno termina aprendiendo también como a conocerse y también como a conocer también sus propias reacciones ante ante las vivencias y ante como uno las está afrontando entonces siento que si son hablando en términos de autorretratos a pesar de que en algunos casos sean muy escenificados de una u otra manera siempre van ligados a algo personal entonces no siento que se trate tanto como de algo de actuar sino de sentirlo preguntan ¿cómo logran tener siempre los autorretratos perfectamente enfocados? habiendo hecho una cantidad de autorretratos desenfocados uno eventualmente aprende a entender cómo funciona el foco cuando uno mira las producciones audiovisuales de pronto aparece un ser mitológico que se llama el foquista y es un tipo que se encarga solo de hacer poco y lo hace por distancia entonces para mí tal vez la parte más interesante de no haber hecho esto empírico sino haberlo hecho estudiado es poder entender esa clase de cosas matemáticamente no lo mismo que las profundidades de campo las velocidades no cómo funciona un foco automático un autofocus o cómo funciona enfocar por distancia en mi caso yo enfoco por autofocus después lo quito y después mido para poder tener una certeza sin embargo hoy por ejemplo las fotos de hoy fueron insoportables no quedaba y no quedaba y no quedaba y solo hasta el momento en el que queda uno realmente arranca no yo no es como que arranque con todo puesto como listo como era no uno monta luces monta cámara monta absolutamente todo y cuando ya todo está perfecto ahí si uno arranca con la otra parte pero tiene que ver con esa experiencia de haber tenido una cantidad de fotos desenfocadas que habrían sido o sea se ganaba uno el Nobel de la fotografía si existiera pero no como sea desenfocada no sirve en su caso Andrés no pues siento que es como muy similar digamos pues yo como que utilizo mucho al iniciar hago lo mismo como de hacer el autofocus y luego medir esa distancia porque igualmente soy alguien que cambia los planos muy muy seguido entonces como que también he aprendido acostumbrarme a aprender a enfocar manualmente sin usar sin usar el foco automático debido también a que cuando estoy empezando no me siento muy satisfecho con los planos que tengo entonces empiezo a probar desde muchas muchas perspectivas diferentes entonces tengo que he tenido que empezar a acostumbrarme a que no puedo permitir que siempre lo haga la cámara porque hay momentos y más que si uno está utilizando un un control disparador que dependiendo de que tanto uno se mueva se puede perder el enfoque entonces hay que aprender a dejarlo a una distancia determinada para también uno tener más libertad de moverse al frente de la cámara claro pero es que es una mezcla de distancia más profundidad de campo más la luz más no es toda una ecuación vuelvo a decir eso es lo chévere de cuando uno puede aprender esto cuando no es todo a la buena de Dios demorarse uno un montón de años en descubrir Camila Telles pregunta cómo se puede afrontar el autorretrato en este momento a las patadas creo no sé dice que todo lo que uno hace es un autorretrato en un libro bellísimo que se llama Diary cómo se afronta el autorretrato yo creo que la razón por la cual yo no había querido hacer fotos es porque pues me obliga a ver cosas que en este momento no tengo muchas ganas de ver pero eventualmente uno tiene que mirarse ¿no? sí sí o sea cómo se afronta echándose la bendición y subiéndose los pantalones siento que es algo más como de primero como de aceptarse porque digamos como que algo que me pasaba a mí al comienzo era que yo siempre creía que iba a ser el que iba a fotografiar a los demás y y que nunca se iba a poner al frente de la cámara pero cuando hice el ejercicio de ponerme al frente de la cámara y de una u otra manera cómo sentir esa vulnerabilidad y porque como lo dije antes de igual manera si uno ya haya hecho muchos autorretratos así uno esté solo como con todo esto que uno va a poner en la imagen uno no deja sentirse vulnerable al frente del lente y con el lente pasa algo muy parecido y es como cuando cuando solíamos vernos en persona diga uno no no mira en un uno no miraba a las personas todo el tiempo a los ojos directamente a los ojos uno siempre como que trata de llevarlas miradas a algún otro lado lo mismo pasa con el lente de la cámara uno siente como esa incomodidad de quedarse mirando el lente tanto tiempo porque de una u otra manera ahí van a estar con el resultado de lo que salga ahí ahí van a estar los ojos de todas las demás personas entonces como que es un estado de vulnerabilidad que uno poco a poco aprende a superar y también el como de cómo se ve de cómo se ve uno cómo se ve la cara de uno cómo se ve el cuerpo de uno cómo funcionan las expresiones de uno al frente de la cámara entonces siento que es más cómodo ese ejercicio de superar la la vulnerabilidad al frente de ser visto Andrés nos pregunta que dice que en el proceso del autorretrato ¿alguna vez se han sentido expuestos o vulnerables? todas siempre Sara Valderrama dice ¿qué opinan del concepto de selfie en relación con el autorretrato? ¿hasta qué punto la primera puede derivar a la segunda y al contrario? Uy Sara esto es una conversación larga de esas en las que uno tiene que meter una cerveza como mínimo y la comida y como tres horas pues ¿qué opino del concepto de selfie? creo que son mensajes diferentes realmente no es imagen propia pero son son intenciones intenciones no mensajes sino intenciones diferentes sí siento que va más derivado como la intención porque de hecho antes yo solía creer que variaba en cuanto a qué tan producidas estaban pero ya ahora difiero en eso porque hay mucha gente que se hace mucha plata tomándose selfies que de una u otra manera están muy bien tomadas pero realmente no dicen mucho es como la intención que tienen de vender y ya mientras que cuando uno está haciendo un autorretrato así como con mucha más producción por detrás y como de una u otra manera toda esta investigación con respecto al concepto y todo lo que a uno lo ha llevado a eso siento que es lo que lo diferencia el objetivo con el que uno lo quiera mostrar una selfie de una u otra manera los dos terminan en la misma red social en la que la persona va a subir y listo las dos quedan olvidadas entre comillas pero es más como el motivo al cual llega la persona a hacer la foto una selfie solo es de momento mientras que un autorretrato puede llevar semanas meses en realizarse Melisa Mora dice ¿qué define que un autorretrato es un buen retrato? te voy a dar una respuesta que va a ser terriblemente decepcionante no tengo ni idea y cuando digo que no tengo ni idea eso quiere decir que cuando uno mira una imagen sea autorretrato o no sea autorretrato sea lo que sea uno puede juzgarlo o evaluarlo para no usar la otra palabra desde muchos dados técnicos iconográficos no puedes mirarlo es de los colores como me gustan los colores no me gustan los colores hay gente que dice que transmite o no transmite ese problema de uno decir si es bueno o no para mí es muy complicado y creo que la posmodernidad nos dio una cantidad de problemas con respecto a que el discurso salva muchas cosas que visualmente no son buenas o técnicamente no son buenas pero que conceptualmente son muy buenas realmente ahí me declaro imposibilitado para responder yo también siento que no que uno no puede como tomar esa jurisdicción de decir que es bueno y malo cuando se trata el arte de alguien más porque uno no sabe todo lo que está detrás de eso y como pues dijimos antes no no es responsable o uno no se hace 100% responsable de lo que las demás personas vayan a entender porque uno tampoco está dando a entender en un 100% qué es lo que está en la imagen porque no se trata de eso sino se trata también de dejar abiertos a las demás personas qué es lo que quieren entender y qué es lo que esa imagen les hace sentir entonces siento que ninguno entre nosotros estaría en la jurisdicción de decir si los retratos del otro son buenos o son malos María Moreno pregunta que si el webinar queda alojado en algún site Juan Tiria ya te responde yo creo que si no estoy mal sí pero no tengo muy claro en dónde creo que sí Gisela nos dice cómo saber no sobrepasar la línea del narcisismo al momento de realizar este tipo de trabajos lo que pasa es que yo creo que uno piensa que ser narcisista es malo porque va a ser malo claro el narcisismo es un extremo pero el amor propio no lo es y yo creo que el narcisismo es lo que te digo al menos en mi caso no sé el de Andrés tiene mucho que ver es con con evaluar una cantidad de cosas yo no lo que te decía cuando yo veo mis autorretratos no pienso en lo grandioso y fantástico y no todos estos super relativos que soy yo hay unas partes que buscan solucionar lo que hablamos ahorita antes por medio de una catarsis unos problemas propios hay otros que simplemente hace unos años vi una entrevista con Sting que decía que uno eventualmente pues uno ya no puede contar más sus experiencias propias porque se acaban entonces uno simplemente cuenta historias ¿no? pero no sé si necesariamente llegue uno al narcisismo en mi caso no ha pasado no en el mío tampoco de hecho para mí sigue a pesar de que como que le tengo más el gusto ahora hacer autorretratos y pues de hecho me gusta demasiado no siento que llegue a ese punto porque para mí sigue siendo como ese proceso de como de abrazar de y aceptar la manera en la que me veo y en como me siento al ver mis mis fotos digamos en la que estoy envuelto en este vinipel y que tengo esta tela en la cabeza realmente estaba a nada de estar desnudo en la foto y eso fue todo un proceso como de ver que mi cuerpo está ahí expuesto en una en una foto pero que de una u otra manera lo estoy mostrando como en cierto estado de encierro porque es como el proceso que aún lleva entonces siento en mi caso estoy muy lejos del narcisismo y siento que para mí sigue siendo y creo que seguirá siendo un proceso de las maneras en las que estoy dispuesto a mostrarme y de cómo me sienta con eso sin que me dé como cierto estatus o como cierto sentimiento o sensación de superioridad con respecto a las personas que no lo hacen y la última pregunta que hay es de Felipe Flores Felipe Flores es un fotógrafo salvar por cierto y es es un gran amigo es un gran hermano dice alucinante el trabajo de los dos que piensan de que la mejor foto siempre es la siguiente don André responde usted primero no siento que sea así de hecho con respecto a los otros retratos nunca pienso que la siguiente va a ser mejor que la anterior siento que de una u otra manera todas se complementan porque siempre me gusta ver todo como si fuera una serie pero con los otros retratos es lo único que no puedo que no puedo ver como una serie porque siempre los pienso como individual entonces siento que no puedo pensar que uno sea mejor que otro porque todos de una u otra manera imprimen algo de mí entonces siento que lo que puedo hacer como en ese sentido es tenerlos como un grupo de hecho lo llamo pues entre lo que he hecho de fotografía lo llamo como un epílogo y porque termina como siendo todo un conjunto de todo lo que he recogido al terminar las series que ya se han llegado o con la de Facileta que es una que sigue en curso pero la verdad es que no, nunca lo he pensado así con los autorretratos porque siento que todos tienen algo muy especial por lo cual los quiero mantener así como fotos individuales y no quiero pensarlos como las demás fotografías que las pienso como un todo no sé Karim yo voy a responder de la manera más conceptual posible y es que si creyera que el tiempo es una línea no pero como no creo que el tiempo sea una línea sino que es una ley y que el tiempo es circular pues es un solo punto donde todo pasa al mismo tiempo pues lo siguiente ya pasó y lo que no ha pasado pues ya pasó entonces realmente no, no creo que la mejor foto sea la siguiente las fotos de hoy por ejemplo creo que se pueden hacer mucho mejor que lo que las hice y hay fotos de hace años de hace 15 años que amo y me encantan profundamente no es una cosa de si es siguiente o es de antes es cada foto existe solita ¿no? y te dan unos parámetros para para querer hacer cosas nuevas y listo esas son todas las preguntas despidámonos entonces don Andrés le toca despedirse muchísimas gracias a todos nuevamente pues quisiera agradecer pues a Karim por hacerme la invitación a Camila a Raúl a la universidad esto fue increíble y pues bueno leer todos esos comentarios poder responder a todas esas preguntas y bueno muchísimas gracias por quedarse hasta el final por de una u otra manera ser participativos con todas estas preguntas y bueno esperamos poder hacer alguna otra de estas no sé en un par de años muchas gracias a todos gracias por venir gracias por ver toda esta chachara que nos acabamos de echar gracias a mi papá y a mi mamá gracias a mi hermano gracias a todo el mundo y nada si quieren volver a verlo entonces va a estar guardado el webinar no se sobreactúe por favor yo siempre me sobreactúo esa es va a estar una semana en youtube va a estar en youtube pueden ver las redes de Andrés Andrés ¿cómo son sus redes? para ver más fotografías me pueden seguir en instagram como smoke and mirrors lo voy a mandar al chat igualmente y mi página web que lleva el mismo nombre y a mi me pueden encontrar en karimestefan.com y karimistan en instagram muchas gracias y feliz noche a todos Andrés gracias y feliz noche